¡Es un mini creeper! ¡Es un bebé creeper! ¡Hola! ¿Y cómo explotan? Estos sí explotan. ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Vean! ¡Atacó a su hermanito! Después tenemos este... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto chicos? Vamos a intentar explotar uno. A ver... ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me metí yo! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En el canal tenemos un nuevo capítulo de estos que les están gustando muchísimo con mods. Aquí pueden ver que al fondo tengo a muchos creepers diferentes. Y es que hemos puesto un mod con unos creepers increíbles chicos que ahorita van a ver de qué trata cada uno. A mí me han dejado completamente alucinado. Y quiero que ustedes vean el video para que también descubran conmigo todos estos creepers chicos. ¿Cómo podrán ver chicos? Aquí detrás de mí ya hay uno de estos nuevos creepers. De hecho, lo saqué de este huevo rojo que traigo aquí en la mano. Y también tengo otros huevos de diferentes colores que nos van a dar otro tipo de creepers. Bueno, ya se me está escapando el que había creado ahorita. A ver, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás creepercito? Miren, miren, miren. Aquí está. Ok, está el acecho. A ver chicos, todo mundo adivine de qué es este creeper. A ver, ¿qué creen que pase si lo tocamos? ¿Qué creen? ¿Qué creen que pase si nos acercamos? Por el color que se imaginan chicos. A ver, vamos a poner esto en modo survival y a ver qué es lo que pasa. Vean. Listo chicos, ya estoy en modo survival. Me voy a acercar. Vamos a ver. Uy, 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 uy. No, no, no explotó. Ok, no me acerqué lo suficiente. Ahí, 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 ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Es de fuego chicos! ¡Un creeper de fuego! ¡Madre mía! ¡Ay no! Vamos a hacer una... Vamos a hacer una quemazón aquí con los árboles. ¡Uy! La ovejita no se acercó. Si se ha acercado la ovejita ¿qué hubiera pasado? La cocina, ¿no? A ver chicos, vamos a hacer ese experimento y me estoy quemando. Acá con la oveja. Acá con la oveja. Ven, 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 ven. ¡Holo! ¿Qué le pasó? Chicos, vamos a ver. ¡Ey! ¡Sobrevivió la oveja! Ok, creo que al parecer son amigables con las ovejas. Bueno, esta oveja ya se salvó. Por más que lo intenté, no lo logré. Vamos a probar el siguiente creeper, chicos. El siguiente creeper es este. Electric creeper. Todo parece indicar que es de electricidad. Vamos a ponerlo. Ok, es como amarillo, algo así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Holo! ¡Eh! ¡Un rayo! Fue un rayo, ¿no? A ver, esperen que tengo que poner más. Esperen que tengo que poner más. A ver, chicos, ya se me hizo de super noche, pero me he equipado con mi armadura de diamante para hacer todas estas pruebas porque si no, no vamos a sobrevivir a tanto creeper. Vamos a probar el creeper eléctrico ahorita de noche y con lluvia que creo que queda perfecto. Ok, ya cambiamos a modo survival. Perfecto. Ahora sí, vamos a poner el creeper eléctrico por aquí y... ¡Catapum! ¡Wow! ¡Se ve increíble! Chicos, se ve mega increíble. Vean esto. A ver si todos explotan. ¡Holo! ¡Holo! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Del cielo! ¡Se ve como cae el rayo! ¡Me ha encantado! Ahora vamos a probar varios de... ¡Oh! ¿Qué? ¿Hola? Creo que me llegó un creeper normal, ¿no? Ok, ni me enteré. Vamos a hacernos de día otra vez. Ya hemos puesto que sea de día para probar los demás creepers que tenemos disponibles. Hasta ahorita hemos probado el de fuego y también el eléctrico. Este dice que es de tierra. Vamos a ver qué es lo que hace, chicos. Oigan, estos creepers parecen Pokémon, ¿no? De fuego, de tierra, de eléctrico. Vamos a ver este de tierra a ver qué es lo que pasa. Ok, lo tenemos. ¡Cuidado! ¡Holo! ¡Ey! Este te regala tierra y no hace daño o sí. A ver, me voy a quedar aquí cerca. ¡Oh, no, 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 no! Sí hace daño, sí hace daño. Creo que sí hace muchísimo daño. ¡Ey! De hecho, creo que hace la misma construcción siempre o no. Me parece que sí. ¡Uy, cuidado! ¡Holo! ¡Holo, chicos! Vean esas explosiones de tierra. Vamos a probar el siguiente que es Ice Creeper. A ver, vaquita, lo siento, pero lo tendrás que probar. ¡Uh! ¡Mandó a volar a la vaca! ¡No puede ser! Y vean lo que pasó. Todo lo convirtió en hielo. ¡Ey! ¡Vean! ¡Comida! ¡Uy, perfecto! Justamente necesitaba, creo que comida, ¿eh? Vamos al inventario para comer tantito. Muchas gracias a ese Ice Creeper que nos ha dado comidita fresca. Ahí está. Y de hecho, todavía nos falta más. Vamos a acercarnos para acá, chicos. Vean cómo deja todo aquí hecho hielo. ¡Wow! Está súper padre, chicos. A ver, vamos a probar. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Estaba con su hijito! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te acerques a ellos! ¡No te acerques a ellos! Vamos con el siguiente, chicos, que es Magic Creeper. ¿Este Creeper es mágico? ¿Eh? ¿Hola? Me quita un montón de vida. ¡Hala! ¿Y esto qué? ¿Me quita? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Me dejó con medio corazón! Ok. Mala idea, chicos. Muy mala idea. Ok. Ese Creeper mágico avienta eso, chicos. Esa poción, no sé qué sea. Y entonces, si la tocas, te va a dejar con medio corazón, como me pasó a mí. Ya sabemos que no es muy buena idea pasar por ahí. Vamos a ver qué otro Creeper tenemos. Tenemos Water Creeper, chicos. Ok. Su nombre lo dice. Es de agua. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! Todos me dejan con medio corazón. No sé cómo hemos sobrevivido. ¡Vean esto! ¡Wow! ¡La cantidad de agua que suelta este Creeper! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! Vamos a probar con una vaquita el Creeper de agua. A ver. Vamos a ver si la pone a nadar. ¡Holo! ¿Y la vaquita? Ok. No le pasa nada, ¿eh? Otro que no hemos probado es Smoke Creeper, chicos. El Creeper de humo. Vean el color. Es negro. ¡Cuidado! 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 Ok. ¿Dónde está? Nos está siguiendo. Al parecer, este es bastante rápido. Vamos a ver cuál es su poder, chicos. Nos acercamos y... ¡Uy! ¡Cabum! ¡Hala! Vean lo que deja. Deja el humo ahí. Por eso se llama Smoke. Vamos a pasar por el humo. Y el humo nos deja ciegos. ¡Holo! Muy, muy ciegos. Por varios segundos. Vean esto. Creo que no pierdo corazones. No, no pierdo corazones. Pero nos deja muy ciegos por varios segundos. Ese es el Smoke Creeper, chicos. Ahora tengo Void Creeper. ¡Holo! ¡Morado! ¡Ey! ¿Y esto qué es? ¿Me acerco, chicos? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Vean eso! Empieza a destruir todo alrededor. Si uno de estos cayera en nuestra casa, la empezaría a carcomer toda por completo. ¡Vean! Empieza a romper bloques a lo loco. ¡Ah! ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? Ahora tenemos Ghost Creeper, chicos. ¡Ghost Creeper! A ver, ¿qué es lo que pasa con el Ghost Creeper? ¿Qué? ¿Es una sombra? ¡Es una sombra! ¡Ya lo puse! No sé si lo están viendo. Cuidado. ¡Vean, vean, vean, vean! Esa es la sombra. Ese círculo es el Ghost Creeper. Es un Creeper fantasma. Ok, cuidado. Tengo miedo. ¿Y va a explotar o qué? A ver. ¡Oh! 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 ¡El Ghost! ¡Hola! ¡Y vean todo lo que hizo de daño! El Ghost Creeper es un Creeper fantasma y de plano no se ve nada. Ok, 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 ok. Pues si pensaban que esos eran todos los que teníamos, estaban muy equivocados. Tenemos tres o cuatro más, me parece, y ahora vamos a verlos. Ya he equipado los que nos hacían falta y son tres. Vamos a probarlos, chicos. Vean este. ¡El radioactivo! ¡Wow! ¿Cómo se ve? Se camuflajea bastante aquí, vean. Entre la hierba casi ni se ve. Está casi del mismo color que aquí. ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Ey! ¿Pero qué es esto? Radioactivo. ¡No, no, no, no! ¡Y sí! ¡No! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Es demasiado poderoso! ¡Es el más poderoso! ¡Este es el más poderoso, el radioactivo! ¡Hala! ¡Vean cómo deja ahí! Ok, ok. De ese no quiero probar más. Después tenemos este. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué acaba de pasar? Chicos, ¿qué acaba de pasar? ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Es un gigante, es un creeper gigante! Ok. Ok. ¡Uf! Creo que es amigable, ¿no? Creo que es amigable. ¿Me acerco? ¿Me arriesgo? Voy a comer pan pa'l susto. ¿Listo? Me voy a acercar. A ver, chicos, me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? ¿No? ¡Ah! ¡Ey! ¡El creeper gigante es amigable! ¡No! ¡Le puedo hasta pegar y no pasa nada! ¡Es amigable, chicos! ¿Cuándo habían visto un creeper tan grande y amigable? ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Ey, vean! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Le puedo pegar y no pasa nada! Fue el que más me ha espantado este gigante y resulta que no hacía nada. Por lo pronto solamente nos queda uno por probar, chicos. Vamos a ponerlo por aquí. A ver con qué nos salen ahora. Aquí lo puedo... ¡Ey! ¡Es un mini! ¡Es un mini creeper! ¡Es un bebé creeper! ¡Uy! ¿Y cómo explotan? Explotan. Estos sí explotan. ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Vean! ¡Atacó a su hermanito! ¡No hace nada, chicos! A ver, vamos a llevar a un mini creeper con su mamá o con su papá. No sé qué sea este gigante. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. ¡Ey! Traje a tu hijo. Traje a tus hijos. ¡No! ¡Uh! ¡Ey! Entre los mini creepers se pelean bastante, ¿eh? Están muy bonitos, chicos. Yo quisiera tener uno de mascota, pero no se dejan. Explotan. Este sí. Este gigante sí lo pudiera tener de mascota. Vean. Se puede matar muy fácil el creeper gigante. Ok. A ver ahora. A ver ahora. Vamos a hacer lo final, chicos. Vamos a hacer la prueba final. La prueba de fuego. Comemos pan pa'l susto. Nos recuperamos todos los corazones. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a todos los creepers. No sé. Como en un hoyo. ¿Qué hacemos? Listo. Vean esto. Vean esto. Ahí vamos a meter a todos los creepers. Espero que no puedan saltar. A ver, chicos. Listo. 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 He quitado lluvia porque había aparecido por ahí lluvia. Vamos a empezar a ponerlos. Está el de fuego. Vamos por el eléctrico. Yo te elijo. Como si fueran pokémones. El de tierra. Yo te elijo. Perfecto. El de fuego. El de fuego. El de hielo. Perfecto. Vean, vean, vean cómo se ven. Vean cómo se ven. A ver. El mágico. El mágico. Wow. El mágico, chicos. A ver. El de agua. El de agua. Ahí está el de agua. Vamos al radioactivo. Vamos al radioactivo. Uy. Ese me encanta cómo se ve. El mini creeper, chicos. El mini creeper. Buenísimo. Vamos a poner ahora el gigante. El gigante que siento que se me va a escapar aquí. Ni cabe, ¿no? ¡Hola! El gigante. Wow. Ey. No, 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 no. Llegó un creeper normal a molestar, ¿eh? Ahora solo me faltan los últimos tres, chicos. Es el gigante. Ya me falta el smoke, el radioactivo y el void, me parece. Me parece que sí. Vamos a poner el void, chicos. Ok. El smoke. Vamos a poner el smoke. Ahí va. Uy. Ese me encanta cómo se ve el negro también. Vamos a poner el radioactivo. El más poderoso de todos. Ay. No. Ya había puesto radioactivo. Ok. Vamos a poner el void. Se me fueron dos radioactivos, chicos. Es un problema, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que activando un radioactivo se activan todos. O tal vez el de fuego los active a todos. ¿Pudiera saltar por el de fuego y después intentar salvarme para ver todo? Para ver la acción. Va a ser un poco complicado, chicos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No aseguro nada, ¿eh? No aseguro absolutamente nada, pero vamos a intentarlo. Hasta un creeper solito se metió ahí. El original se metió solito ahí. Vamos a intentar explotar uno. A ver. Uy. No, 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 no. Me metí yo. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh. Eh. Sobrevivimos. 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 El de tierra nos protegió. Ok. Ya no. F. F. Ok. Ok. Y no sé. No sé dónde quedaron los demás. He respawneado quién sabe dónde, chicos. Ay, no. Me lo imaginé más épico. Sobrevivimos a la primera explosión. Pero necesitaba mejor hacer unas escaleritas, ¿verdad? Vamos a ver ahora sí, chicos. La hora de la verdad ha llegado. Ahora dejé un escaloncito ahí para poder pegarles más fácil. Creo que pegándoles se tienen que activar. Esperemos que esto funcione. Si no, estamos completamente perdidísimos ya. Esta es la última oportunidad. Ok. Lo tengo como survival. Vamos a ver. Por lo menos para ver si volamos aquí. Cuidado. Ahí está. Lo logramos. Lo logramos. No, pero faltó muchísimo. Uy. Siguen explotando. Esperen. Siguen explotando. Ay, no, 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 me piqué, me piqué, me piqué Cuidado, falta el del agua, falta el del agua Uy, va a explotar, cuidado, ya no me queda mucha vida Ya no me queda mucha vida Vean, 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 todavía faltaban muchísimos El creeper de agua mató a dos Y lo hemos logrado Hemos sobrevivido al ataque de todos Creo que sí, eh Es más fácil que me mate este zombie O no sé qué sea ese monstruo de aquí del desierto Bien, chicos, lo hemos logrado, wow Buenísima, buenísima Y bueno, ya estoy a salvo, ahora sí Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme un buen like No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Les recuerdo que ya está la opción de miembros del canal habilitada Por si quieren ser parte de los miembros, vayan y se suscriban Y bueno, antes de despedirme Mandaré saluditos a todos los que se han hecho miembros Con el nivel de super lookito Que son Y también un saludito muy muy especial A el primer lookito supremo El primer lookito supremo se llama JR A este primer lookito supremo Por favor, contáctame en la comunidad Para saber cuál es tu verdadero nombre Ahora sí que no me enrollo más Muchísimas gracias a todos por su apoyo A los que no se pueden hacer miembros No se preocupen, chicos No hace falta Con su like y comentarios en los videos Es más que suficiente Así que no se preocupen por eso Ya saben que los quiero un montón A todos, todos, todos Y que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Chicos Voy 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 Voy